Deja el peito de morena, dime que la luz llegaste a mí Dime tu nombre, y te hará rellenar un jardín de rosada Tus ojos miran, hacia el lugar donde se oculta a mirar Dime tu nombre, y te hará rellenar un jardín de rosada Tus ojos miran, hacia el lugar donde se oculta a mirar Dime tu nombre, y te hará rellenar un jardín de rosada